Esto me es muy, pero que muy, pero que muy curioso, ¿vale? Este es estilo ninja, o sea, la portada, la portada no, la envoltura tiene un estilo ninja. Está muy chulo y vamos a probarlo. No huele, uh, 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 uh. Huele como a... Huele a colonia. Oh, sí, bueno, es que huele como a rosas, pero también huele a colonia rara. No sé, no sé, no sé. A ver, a ver. ¿Esto y yo? Son así, son preciosos, me parece. O sea, la palomita es ya está. O sea, bueno, a ver, a ver, no, no, no. No se ve un pico, pero... No sé, es que... No, tiene un regustillo a fruta, ¿no? Es palomita, pero... Es una palomita tal cual, pero tiene un regustillo a fruta, diría yo. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, tiene sabor. ¿Otra vez? Estoy masticando pétalos de flor. ¿Sí? Sí, obviamente. ¿Cómo lo sé? Porque la chica me comía las flores. Así me he quedado. Pero no, en serio, ¿eh? Parece pétalos de flores. Literal. Me estaba diciendo, lo he dicho, palomitas, pero con un regustillo así que no me gusta del todo. El desenvolterio me ha encantado, me ha enamorado. Yo le doy un... Otro diréis, ¿por qué dice que no le está gustando y lo estás comiendo más? No sé. Él es así. Para probar. Vamos a traer uno que son de... La verdad, que quiero que son de fresa. O de... Bueno, estos son más como... No son fresa. ¿Qué era esto? Arana o algo así. Esto, güey. Y esto, ella creo que de té verde o algo así, ¿no? Porque no lo puedo abrir. Vale. Gracias a la mamá, ella te lo abre. Tiene un... ¡Uh! Me ha recordado... Típico, no sé por qué, pero... Me ha recordado una pastilla de mi infancia. No es muy bueno que me recuerde a eso, porque esa pastilla me la tenía que tomar yo con... Con agua, si o si puede ser. ¡Oh, mía, chicle! ¿Sí? Saca uno de cada. Vale, tú vas a probar si quieres este. Vale. Y yo pruebo este. ¡Ostras! Huélate verde 100%. ¡Oh, sí! No. No. Es que totalmente mi pastilla de mi infancia. ¡Uh! ¡Agua! ¿Agua? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? No sé. ¿Dónde está el agua? ¿Qué te pasa? ¿No te gusta nada? Dios, dame tu agua porque esto sí que es un franado. Me recuerda la pastilla de mi infancia, ¿vale? Que no significa que esté malo. Significa que a mí no me gusta. Hay un... Lo mío sabe a pastilla de la alergia para los gatos. ¿Por qué me lo tomaba? Me te alejía a los gatos. Ir a masticar la bolsita de té que te... Ya tenés el té en plan... O sea, no sé si... Qué mal me explico. Pero vaya. No me gusta nada. Cero. A ver el tuyo. Este me es más... No es que sepa algo súper, ¿sabes? No es que sepa mucho. Es más normalito. ¿Sabes? No te gusta. No. Este es un 3. 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 Y este pues... No, no. Arrever, arrever, arrever. Arrever. Este un 3. Y este... Es que es muy neutro. Si 10 es perfecto. Y 0, no me gusta esto. Un 5. Porque es muy neutro. Muy... ¿Sabes? Bueno, no. No, 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 no. Voy a poner un 6. Porque es muy neutro. Pero entre... ¿Sabes? No está mal. De Shin-chan. ¿Vale? Son cositas de Shin-chan. Es curioso porque tenemos aquí uno. ¿Vale? Este lo compramos aquí. En Málaga. ¿Vale? Es curioso porque... Al parecer las tapitas son distintas. Todos los creo que son los mismos sabores. Este es chocolate. Este es chocolate. Las tapas son distintas. Este sí son los que hemos comprado aquí en... En Japón Shop. ¿Vale? Este creo que es de leche. Este debe ser de chocolate. Y este creo que es de tomate. Bueno, tomate no. Ketchup. La verdad es que tiene una pegatina en el... Voy a acercarlo. Pero tiene una pegatina aquí en el interior. Y la verdad es que es muy, muy, muy bonito. No entiendes nada. Claro, no entiendes nada. Pero... Si entiendes por lo menos jabón hecha apurreado o algo. Pero esto es ya... Jabón hecha apurreado. Cariño lejos. ¿Vale? ¿Cómo lo abrimos? Este... Ay, mira. Es aquí, ¿vale? No sé si se ve. Sí, se ve. ¿Aprietas aquí? María. Bueno, aprietas o tiras. Pero en plan... Vale, sí, aprietas. Y lo subes. Cuidado. Que no, que abriría el otro. Sí, sí. Es así. También se puede abrir como... Por aquí. También se podría abrir así. Pero así. Creo que ya... Te cargas el dispositivo. Vale. Sí. Por aquí. Tú puedes abrir. Vale. Y se queda así, ¿vale? Y lo que aquí trae es la bolsita con los caramelos y una... ¿Dónde está? Ah, vale. Y una pegatina. ¿Vale? Vamos a ver aquí. ¿Sabes? Yo ya he probado, ya he dicho lo de chocolate. Porque yo ya lo he probado. Sí. Pero bueno, te ves a ver qué tal sabe. Bueno, bueno, lo vamos a decir ahora. El chocolate sabe como... Tiene la textura de chetos y sabe como a galletitas. A las galletas de los Simpsons. Que venían en un paquete amarillo. ¿De qué era ese? Uh, sabe como a coco. O sea, huele como a coco. A ver. Y si ya algo que está oliendo a coco no me gusta mucho. No sé, es que es muy neutro. Sabe a chocolate blanco. ¿Cuál chocolate blanco? A mí sí, sí. Si supiera mucho a coco no me gustaría. Esto es muy neutro. Es un motorio súper bonito. No se puede apreciar. No tengo aquí una cámara súper buena. Es la cámara del móvil, la sugerencia. Pero... Muy neutro. Por ejemplo, este es muy neutro. No sé. Mira. Para que miréis, es una tontería. Pero tiene otra apertura. No es hacia arriba y que tiene aquí. Sino que es como deslizado hacia el lado. ¿Sabes? Pues es agua, sí. Si vos me envía la agua de la pegatina. No. ¡Ey! Esto es mucho más guay. ¿Cómo se sale de la pegatina? ¿Os fijáis? Y se la arranca. Aunque no se va a arrancar. ¿Y ahora cómo hago? Oh. Ah, por aquí también. Ah, no. No tiene. No tiene una pegatina sin chal. No recuerdo cómo se van a hacer cerdito. Pero está mucho. ¡Ay! Mira, la bebé. Ah, mira, mira. No es igual. O sea, esto suena así. Ay, no recuerdo. No sé. Este es arrakechus, pero estoy diciendo que es como muy neutro. Como que han puesto un poquito. Pero igual que el de chocolate. El de chocolate no sabía que chocolate. Mira, la forma es distinta también. ¿Sí? Bueno, más o menos lo mismo. Son estrellitas. Pero estas tienen como... Curronchas. Ah, bueno. Están como mamadísimas. O tienen barriguita. No sé. Muy neutro. Ni siquiera sabe mucho a qué pasa. No sabe mucho. Si veis, yo se lo ven por ahí atrás. Es que está todo encajetado ya por la mudanza. No sé. No puedo abrirlo. No puedo. Ya, mi amor. No me lo ha aflojado, ¿eh? No me lo ha aflojado. No me digas que no. Ay, yo también lo puedo. O sea, esos gas masag de... Vale, son así. Y estos, sí que es verdad que... Ah, me gustan. Estos, para mí, son más diferentes que los de ketchup y los de leche. Porque estos, ¿cómo decirlo? Tienen más sabor. Tienen más sabor y son distintos. Los otros son como la masa y ya está. Estos crujen. O sea, estos crujen, de verdad. Los otros como se van desatiendo. Estos crujen. Otros como mucho aire. Eh, no sé cómo decirlo. Patatinas, sabor, boniato. Vale. Yo no sé si el boniato me gusta. A ver, ¿a qué huele? No huele así mucho. No, no sabría yo, por lo menos. Ah, no, huele rico. Huele... A sal vale reviento cuando digo huele rico. No me revienta. A mí es muy raro que diga huele rico. Huele bien. Tiene semillitas. Vale. Aunque ahora mismo en el vídeo se vea como un machurrón negro y ya está. Vale. Móvil, que me ha costado caro. Enfocas algo, haz tu labor. Vale, más o menos. Sabe a... Yo no sé si es de cicamoníato, pero esto ya lo he probado yo antes. Esto me suena a ver lo probado antes. Mmm, bueno. Es que ahora mismo no sé dónde lo he probado, pero sé que lo he probado antes. A ver. Me suena a unas palomitas que se ven en cualquier tiosco. Que tienen como un miel. Algo así. No me agrada mucho, la verdad. Yo le daría un 6-7. A este porque... Me gusta. Un poquito, pero me gusta. A ver, a ver, a ver. No sabemos... Imagino que sabrá fresa. Por la fresita que hay ahí. ¿Tiene... ¿Es de esto? Diría que no tiene gas, que tiene como leche. Es rosa. Y sabe a fresa. No me lo puedo volcar. No. No tiene gas. Es leche. No tiene gas. ¿Es leche con... Es como leche. Está muy rico. Oh, esto lo he probado yo. Sí, yo también. Esto lo he probado yo. Mira, estos son los típicos batidos en España, que son de chocolate, de vainilla y de fresa. ¿Vale? Creo que son puras, no sé cuáles son. Que son unos botellitos grandes. Este, el de fresa, es que está al cual. Está rico. No, pero yo le da un aire más diferente, no es igual. Si varía, pues varía un poquito, pero es tal cual, vamos. Sabe más a leche. A ver, a ver. Yo creo que es el único batido que no me aguante. Bebe entero. Está muy rico. De verdad. Vale, que unos chavos. Vale, ahí. Estamos ahí. Por ahí. Las gominolas veganas y en gelatina. A ver qué tal saben. Las tijeras. Voy. Hombre, yo ya sé el sabor. Yo he comido ya muchas, eh, estas en gelatina. Y sea más o menos a que se... ¿Qué? Y sea más o menos el sabor a que sea semeja. Oh, son. Uh, qué guay. Las verdes son de limón. Las amarillas son de piña. Sí, y la roja de fresco. La roja de... Mmm. Son unos ositos. Tienen muchos sabores frutas. Voy a probar la de piña. La de limón sabe mucho a limón. Voy a probar las tres. Están buenos, eh. Para quien no está acostumbrado, a lo mejor no le gusta. Porque no es ni la misma textura. Yo estoy apretando y no se... A ver, es que tienes que apretar, eh. No es como otro que está. Porque no tiene gelatina. Muy duro. Esto está más duro, pero... Pero sabe mucho más que cualquier otra chuchería de estas con gelatina. Porque le ponen mucho azúcar. Esto sabe a fruta. Esto es una monada. Por favor, son mini dorayakis, tío. Es preciosa la envoltura. Estoy enamoradísima. No sé si me van a gustar. Yo creo que no son de chocolate. ¿No son? No, son como de... Mermelada. Mermelada. Qué ternura. Mira qué cosa tan hermosa. O sea... O... ¿Sabes? El pancito, el pan... Uy. Le huele tal cual a... A los dorayakis que se pueden comprar, por ejemplo, en... Es blandito. A la tienda. ¿Qué tiene miel? No sé. A ver. Esto fue una de las cosas que nosotros no pedimos. Que nos lo dio la tienda. Y creo... O sea, nosotros pedimos una cosa, no nos la dieron y nos la han dado tres. Vale, creo. Creo dos o tres cosas. Que había más cantidad. Pues... A ver, no me gusta mucho. A mí tampoco. A ver, es como bizcocho. No me gusta mucho el pan. Es como bizcocho normal. Sabe a huevo y azúcar. Ya está. Y lo de dentro es... Como miel. Pero no sé lo que es. Yo os lo digo. El pan, lo que lo recubre, me recuerda mucho la tora de aquí. Cuando de ahí mismo se los comía en la serie. Tenía una escana de comerlo también. Y claro, de hecho de poder comerlo, me encanta. Claro, me encanta. Uh, más mochi. ¿No nos han gustado? Vamos a torturarnos un poquito más. No, pero bueno. A ver, ese tienda me gustó. Porque os voy a explicar también un poquito. He visto alguna de otras tiendas de comida japonesa en la que os vienen packs. Coger este pack y punto. Ya he hecho. O sea, no puedes decidirlo tú. O por ejemplo, en julio te damos estas cosas. En agosto te damos estas cosas. Y no, no. En Apple Shop te dan una lista de yo que sé cuántos ítems. ¿Vale? Yo que sé cuántos productos. Un montonazo. Pero no solo de chucería. De comida. De creo también figuritas y tal. ¿Vale? Y de chucerías también. Uh. Es. Ah, ah. Es. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. La parte de la va. Oh. ¿Qué pasa? Perdón, perdón por hacer las cosas la comida. Es que. A ver, dame agua, por favor. No te gusta. No, aquí no hay. Ah, no te gusta. Acido. Lo de dentro. A ver, no me gusta mucho, eh. El mochi. Yo pensaba. Es que tiene un sabor muy ácido, perdone. Es que me iba a gustar más. Pero sí que es verdad que no me gusta mucho. Menos mal que no hemos pedido mucho. Menos mal. Porque hay un montón de cosas de mochi. Tú has probado el de fresa, ¿no? Has probado el de fresa. Yo he probado el de naranja. La parte de arriba, en plan, la cobertura me parece que está buena. Está muy amarito. Pero lo de dentro, no sé. Muy ácido, no sé. Es que, ah. Es que, es que, es que, es raro. Es muy raro. Si pudierais tocarlo. Es que de verdad te lo digo. Lo toco así y da chuchu. No comer. No. No, no, no. No saco más enfriado y lo voy a echar como polvito encima. Pues tíralo. Que no se vaya a rolar por ahí. Sin que Raí tú se lo quieras echar a la comida. Vale. A ver. Ha llegado el momento, Alga. Esto es lo que básicamente más se aleja de lo que hemos estado viendo. Y lo que creo que más se aleja... Uf, se me ocultó. Ah, bueno, no. Es que se ve... Ah, qué guay. Se ve esto. Ah, qué guay. Eh... Eh... Vale. A ver, yo se estoy acostumbrada a comer Alga. No como chuche. Quizá como desayuno. Parece literal una... Eh... Ay, me encanta. Literal que parece una... No sé cómo decirlo. Una bandita de plástico. No sé cómo explicarlo. No, es un Alga. No se caga. Uf, se huele un poquito raro, eh. Uf, se huele un poquito raro. Me gusta. Huele a Alga y a sésamo. Oh, oh, oh. Oh, Dios. Oh, Dios. Dios, 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 Dios. Pica, 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 pica. Ah, Dios, 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 Dios. Guau, eh. Guau, pica, pero... No, eh. Y da... Oh, Dios. Inga le da un bocado. Mis ojos. Y mira que le da un bocado, pero lo siento. Pica mucho. Pero a ver, ¿por qué? ¿Por qué pica o por qué no te gusta? No me gusta porque lo he probado y es que no, no es por el picor, no es por el picor, eh. Simplemente que no, que no me gusta. Es que no, no me gusta. Quitando el picor. Uf, y huele raro, huele... Huele a Alga, mi amor. Ay, está muy rico, pero de no picada. Como un temporal de kimchi. La kimchi no sé si pica, eh. El kimchi no sé lo que... Wasabi yo sabía que ya era una salsa, una japonesa. Oh, pero está buenísimo. A ver si el kimchi no pica. Yo no lo pruebo, eh. Sí, lo pruebas. Uf, María, no me gusta nada. Estamos aquí para probar. Uf, 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 uf. Esto se merece vuestro like, eh. Este momento... Oh... Dios, qué olor. Huele súper bien. Huele... Huele riquísimo. Yo, cuando huelo las algas en el mar, tengo ganas de... Bueno, no voy a decir luego que es esto, pero... Está buenísimo. Yo creo que el otro no me gustó. Vale, vale, este no está tan mal. El otro no me gustó nada porque ya... Si no me estaba gustando, me picaba y era como... Uf, vamos a dejarlo salir, pero... Este evento de que no me gusta, o sea, no me... No me gusta. Está bueno. No está mal, eh. Vamos a ponerlo cada uno chiquito para no... Es que me recuerda, como al pejado me compra mi abuela, como a la parte de abajo del pejado me compra mi abuela, pero no, no, uy. Es verdad, la raspa del pejado, que la raspa no la cobertura del pejado, la pierna. Oh. A mí me gusta un montón. Esa tiralas, pero estas tejalas en la cocina. Solo quedan un par de cosas. Esto. Esto. Que son como unas... Unas palitas energéticas, nada, nada. Esto sigue para que es un producto coreano o chino. Vale. La página no solo hay cosas así japonesas, así que te puedes encontrar las cosas que son coreanas y las cositas que son así chinas. Madre mía. Qué pedrusco. O este viene unido con otro. No, que toma, mi temita. Ah, vale. Sabe a almuesli. Ya está. ¿A qué? A almuesli. A ver, la salita de almuesli está. Es un toacito muy chulo. Que tiene bolitas de chocolate. Está bueno. Se le da un toacito. Yo doy un 7 de 10. Y para terminar, le hemos querido dejar algo especial. No es que yo sepa, que yo sepa, es propiamente japonés. Más chino. Que yo sepa, es algo chino o, por lo menos lo he visto, de las típicas series americanas. Chan, chan, chan. Vale. Uy. Uy. La galleta de la fortuna. Oh, yeah. Vamos a no romper el paquete. Estoy en España, es donde yo he vivido, eh. No lo he visto. A lo mejor en otro sitio sí. Yo una vez que fui a comer chino y me lo sirvieron de último. Está chulísimo. ¿Hacen los valores? Está chulísimo. Esto yo no sé cómo se hace, está muy chulo. Es que, claro, yo esto lo he visto en Animal Crossing, lo he visto en la serie. Súbete, cariño. ¿Cómo se hace? Esto creo que es simplemente así, por la mitad, ¿sabes? Ay. Muy bien. Yo he visto en español, en chino, en japonés. En alemán. Ah, no, en inglés y en alemán. Ah, vale. Hoy estás haciendo los mejores propuestas. Que hoy estás haciendo tus mejores... Hay dos. ¿Sí? No, pero eso ya es otro. Vale, eso es otro idioma. Pues que estás haciendo tus mejores propuestas. No me sale en español la palabra, eso es que lo pongo a la margencia cuando lo edite. La galleta... A ver. Voy a decir la galleta también, no me da lotería o algo, ¿sabes? Sí, yo ya sé que hoy estás haciendo cosas guay, ¿sabes? Hombre, mirad, como haces uno de tú. Oye, sabía galleta, ya está. Sí, bueno, la galleta. Mmm, pero nos ha hecho ilusión abrirla. Antes de terminar, os vamos a hacer un pequeño spoiler, ¿vale? Del vídeo de mañana. Ajá. Vamos a hacer un pequeño spoilercito, ¿vale? Bueno, del vídeo del próximo día. ¿Eh? Ya está. No os voy a decir más. Ya lo paráis vosotros. Y vosotras. Bueno. Majo y Maja, espero que os haya gustado el vídeo. Que me gustó fatal, ¿eh? La verdad es que me gustaba fatal. Majo y Maja, espero que os haya gustado el vídeo. Vale. En el caso de que esto sea así, por favor. Un like, un comentario. Decidme qué otra chuches, de qué otro sitio que dije que compremos las siguientes chuches. ¿Y cuál os ha gustado más? En plan, no la he probado, pero... Claro, igual. Era la que parecía más guay de la vista, sí. Yo sé que es verdad. ¿Cuál era la que me había gustado? El gatito, ¿eh? Bueno, el gatito está muy bien, pero creo que era esto. Esto. No, mi esa, sin duda. Pero es que en verdad... Sin chalo, esta está muy bien. Vale, también. Y la bichita esta, los... Las gominolas y... Esta está muy bien también. Vale. Y, oh, yo que me ha gustado nada. La salida esta. A mí sí. Fulgencia, seguro que probamos la guía mexicana algo así. Te va a picar, lo sabes. Claro que va a picar, pero yo por mis majos hago lo que sea. Bueno, pues, mi Maja, vamos a hacer el vídeo Fulgen. Vale. ¿No? Pero se te ve. Vale. A ver, que conste que Salva está... La gente está en una silla mucho más baja que la mía. Pero es como siete veces más alto que yo. Uno. Dos. Tres. Hasta luego. Buscamos cómo se dice hasta luego en japonés. Ichi, ni, san, sayonara. La cañamos.